¿Paga por esto? ¿Hasta cuándo vais a seguir? Cuando no seamos necesarios, nos vamos. Hay que ir. Hay que ir al Esbus. ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas al Esbus? Hay que echarle una mano a los socorristas griegos. Mañana el primer vuelo nos vamos. No, no nos vamos. Oscar, me lo prometiste dos días. Pero yo como iba a saber que las cosas estaban así. Me quedo aquí a hacer nuestro trabajo. ¿Qué te has traído a esta? Me acoge la bolsa que me llevo al aeropuerto. ¿Pero que eres el dueño de la isla ya? Soy tu padre. Ah, coño, es que como a veces se me olvida. A ver qué cerca está Turquía, ¿eh? ¿Cuántos pueden cruzar al día? ¿Cuántos? Hasta 3.000. Esto no es como lo que has hecho hasta ahora. Oscar, estoy preparada. Pero si ayudáis a los que vienen, quizá vengan más. Yo soy un socorrista, nada más. La ley del mar dice que hay que proteger la vida. Que no hay que dejar un náufrago a la deriva. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nada más y nada menos. No one invite these people. No one invite you. Que nos deja usarlas. Usarlas para qué? ¿Cómo para qué? Tú viniste aquí por una foto. Que esto es una crisis humanitaria. Que nos viene grande, Oscar. No somos el equipo de élite que vaya a solucionar esto. Esto es así. Mira, que yo vine aquí para ayudarte, gilipollas. A protegerte. ¡Eh! ¡Eh! ¿Protegerme de qué? Ni ti, tío. ¿Y qué dirías a quienes cuestionan lo que estáis haciendo? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!